Buenas tardes, mi nombre es Rosaura Muñoz y me estoy dirigiendo a ustedes porque necesito ayuda, necesito respueta, mi madre murió en San Francisco de Macorís y aún no sabemos de que murió mi madre por la negligencia de los médicos, mi madre estaba presentando fiebre y dolor de cabeza y mi madre fue, fuimos a llevar a mi madre a un centro privado donde el doctor Núñez y lo mira un doctor y ese doctor le dice a mi madre que aparentemente mi madre tenía un, tenía un comienzo de neumonía, luego le dice a mi madre también que mi madre tenía un, una bacteria pero tampoco le dijo como era la bacteria ni nada, luego la chica una doctora que leyó también los resultados le dice que mi mami tenía una infección en la urinaria, no dan los medicamentos, que le dieran eso para que mi mami se lo tomara, el doctor le dice a mi madre que donde ella vive, mi madre se lo dice inmediatamente, el doctor le dice que le va a cobrar 12 mil pesos, mi mami no tenía seguro y él iba a cobrar 12 mil pesos porque ella amaneciera en la clínica solamente un día, pero mi madre le dice que quiere que le hagan la prueba del COVID-19 para ver si era eso lo que ella tenía, mi sobrina también se lo dijo, pues al final resulta que se dieron mil alta porque mi mami decía que no, que no quería que la dejaran ahí poniéndole medicamentos sin saber lo que ella tenía, que ella necesitaba saber de verdad lo que tenía, le dice que se vaya a casa y que vuelva al día siguiente para hacerle la prueba porque su plaquete estaba por el suelo, y su glóbulo estaba bien, al día siguiente mi madre sigue mala, vuelve, se hace la prueba y le dicen que mi mami tiene dengue, otra cosa nueva, que era dengue lo que tenía, me le indican todo y le dice que se vaya a la casa a tomarse los medicamentos, le di por la medicamento a mi madre en casa, le compramos todo y mi madre se empeoraba y seguía peor, 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 y luego mi mamá no se sentía bien, tenía mucha fiebre, mucha dolor en la espalda, y luego mandaron a mi madre otra vez, la llevaron al médico y la atendieron y le dijeron, mi madre se estaba asfixiando, pero muy asfixiando, se no podía respirar y no me le hicieron nada, en lo que le dió que mi mamá tenía pulmonía, que ya el dengue se le había ido, y le indicaron ojalá otra vez que se fuera a casa, mi hermano me llamó para decírmelo y yo le dije, no te vayas a casa, que se me va a morir mi mamá, métela en cualquier clínica, no importa, mi mamá no anduvo y fue a INEME, y en INEME me dieron que no podía decidirme a mi mamá, y me la iban a atender por urgencia, para poner un oxígeno un ratito para que se pudiera ir a casa, o mandarla al hospital con una referencia, y le hicieron la referencia y mandaron a mi mamá al hospital, y en el hospital me la recibieron, y finalmente mi mamá entró en la mañana y ya en las cinco de la tarde me llamó y que mi madre se estaba muriendo, le dejaron morir a mi mamá, yo vi que quería hacerle la prueba, que yo la iba a pagar, y mi hermano anduvo todo, San Francisco de Macorís, para que le hicieran la prueba a mi mamá, y nadie, supuestamente no había, nadie tenía con que hacer, pero no había prueba, y mi mamá se murió en el hospital, y se murió, y por eso le estoy haciendo un llamado, por favor, le ruego, y luego, que vayan a mi casa, le hagan prueba a mi padre, que tiene 63 años, y a mi sobrina, y a mi sobrino y mi hermano, que viven en la casa y estaban con mi mamá, no tienen síntomas, pero yo necesito saber que van a estar bien, necesito, porque no se quiera que vamos, dicen que no hay, y llevan a mi mamá a todos los lados, y decían que no la podía recibir, que no estaban ingresando a nadie, que solamente en el hospital, cuando llegué al hospital, mi madre llegó muy mal, y luego el doctor llamó, para decir que mi madre había muerto, y en impotencia, porque en mi país, se está muriendo la gente, porque no le ayuda, por favor, pongan más atención a esto, se va a morir mucha gente, si ustedes no toman carta, necesito, por favor, que se me escuchen, yo estoy muy lejos, y estoy sufriendo la muerte de mi madre a distancia, por favor, necesito que vayan a mi casa, que se hagan prueba toda mi familia, aquí en España es muy distinto, cuando una persona está enferma, primero que le hacen es la prueba, y sin pagar un peso, porque mi padre tiene que estar aquí, por culpa de ello, mi padre, mi mami hoy está muerta, y no la voy a recuperar, por favor, necesito, atención, mi madre vive en San Francisco, vivía en los Piantini, en la calle 5, número 17, por favor, pueden llamar al teléfono 588-5604, para que se comuniquen con mi padre, y así puedan hacerme la prueba, por favor, ayúdenme, estoy desesperada, y me siento impotente.